Vengo a hablaros de la preparación de datos con Tableau Prep. Yo soy José Antonio Gascón, soy ingeniero de telecomunicaciones especializado en telemática, he trabajado durante seis años con el software de Tableau, soy ingeniero de datos y he trabajado en diferentes empresas, en ámbito público y ámbito privado, aquí os dejo mi linkedin para que si queréis agregarme o cualquier cosa. En cuanto a los requisitos del curso, bueno, en primer lugar deberíais tener la licencia de Tableau Prep en vuestro ordenador personal para poder trabajar con esta herramienta y además es deseable tener conocimientos del lenguaje SQL ya que a raíz de cambiar datos, a raíz de la preparación de datos, por detrás se hacen digamos consultas de SQL. En cuanto al índice del curso, en primer lugar veremos una introducción a esta herramienta a Tableau Prep, continuaremos con la limpieza y digamos el formateo de los datos, luego realizaremos diferentes pasos en la herramienta de Tableau Prep como puede ser la agregación de datos, digamos las tablas dinámicas, la unión de filas, de columnas, los Joins y por último veremos lo que se puede hacer con los scripts en Tableau Prep. En cuanto a los objetivos del curso, bueno, en primer lugar lo que vamos a realizar en el curso van a ser diferentes pequeños ejercicios prácticos donde veréis el uso de la herramienta y la finalidad es que aprendáis a utilizar esta herramienta en vuestro día a día, además conocer los elementos para la preparación de los datos, las diferentes opciones que tiene Tableau Prep y podéis comparar con otras herramientas y profundizar en la limpieza de los datos mediante esta herramienta y finalmente crear un data source para que pueda ser consultado mediante la herramienta de Tableau Desktop que es la herramienta de visualización de datos de Tableau. Hasta aquí este vídeo sobre preparación de datos en Tableau Prep. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.